y quiero dar un testimonio que se mire en mí entonces ese es mi lema y todo lo que estoy tratando de llenarme de todo Dios para mí, para mí, para mí, para yo después cuando yo esté preparado, cuando ya me quite esta boca que tengo de demonio, por decir así entonces ya para poderles llevar la Palabra de Dios lo que me tenga preparado y gracias al Pastor, a la Villa, a Doña María yo sé que de la oración viene todos los milagros, los cambios, porque la oración es fuerte yo sé que la oración es fuerte porque yo lo veo experimentado desde antes pero quiero que Diosito me ayude que no sea una llamada de esto, sino que va en raíces y para adelante y todo sea para gloria y el nombre del Padre ¿Cantamos la de Dios está aquí? Dios, Dios está aquí, qué hermoso es, Él nos prometió donde hay los tres quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve el Espíritu de Dios se mueve, dentro de un corazón Dios está aquí, que el monstruo es, en tu promesión, donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en ti, en ti, en ti. Gloria a Dios a la voz de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te has dado padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo no quiero que me quiten mis enfermedades, que me quiten mi enfermedad del alma. Número uno del alma. Y ya de ahí lo que Él me quiera regalar, lo de Dios. Bendito sea su habado Señor. Amén, y amén, y amén. Y el pastor que no se me agüita. Estamos poquitos, pero Dios aquí está. Amén. ¡Gracias!